Hoy es un día domingo en el sur de Chile y día de descanso, pero para los apicultores un día más laboral, nada nuevo en el gremio. También incorporando clientes nuevos a nuestro sistema acá. ¿No te molesta, Marcelo, en la tele, pero un minuto, ¿cierto? No, no, supongo. ¿Tiene forma de vender mi producto o mi máquina? ¿Tiene forma de vender mi producto o mi máquina? No, siempre, todo el año. ¿No te molesta, Marcelo? ¿Aquí no podemos parar? ¡Quédate arriba! ¡Yo te voy a ayudar a... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!